Buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Cristian Sánchez y yo les quiero platicar sobre lo que el Super Bowl nos dejó. El objetivo es informar a los telespectadores sobre lo que deja el Super Domingo. Nuestra idea central es la capacidad de influencia que tiene un evento deportivo a nivel mundial. Como dato, el Super Bowl es el cuarto evento deportivo más visto a nivel mundial. Alrededor de 114 millones de personas presenciaron el partido entre los patriotas de Nueva Inglaterra contra los halcones marinos de Seattle. Un dato curioso que si usted le quiere llamar es que 30 segundos del Super Bowl cuestan alrededor de 4.5 millones de dólares. 49 años atrás el Super Bowl solo tenía un costo de 40 mil dólares por esos 30 segundos. Este será el caso de mayor publicidad en este año. El 85% de los espectadores que vieron este último Super Bowl dicen preferir ver el Super Domingo con comerciales que sin ellos. De este 85%, el 63% de los espectadores aseguran que con un comercial que haya tenido tintes humorísticos. Y como dato, el 30% citó la publicidad como una motivación extra para ver el juego por el campeonato. Y como dato, el 30% citó la publicidad como una motivación extra para ver el juego por el campeonato. Y como dato, el 30% citó la publicidad Diferentes marcas se pudieron promover durante el domingo pasado del 1 de febrero. BMW, McDonald's, Coca-Cola, Budweiser, Doritos, entre muchas otras fueron de las 33 marcas registradas para este domingo. El espectáculo de medio tiempo estuvo cargado por la cantante Katy Perry. Alrededor de 118 millones de espectadores tuvieron la oportunidad de presenciar este gran evento. Este es la mayor cantidad de espectadores desde 1991. La presentación de la cantante generó el segundo mayor número de comentarios en Facebook, solo por debajo de la intercepción del esquinero de los patriotas de Nueva Inglaterra, Malcolm Butler. La cantante se dijo satisfecha por su participación y dijo haber cumplido un sueño de su niñez. Como podemos ver, este evento tiene una gran cantidad de expectativas que cumplir. Y es impresionante como ver que solo un partido de fútbol americano puede tener una gran influencia, tales como el mundial de fútbol, que se juega cada cuatro años, las olimpiadas o la Eurocopa, siendo un partido igual de influyente que una gran cantidad de partidos. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Gracias. Gracias.